Buenos días. Hoy, 27 de junio, tenemos la última clase del cuatrimestre, la clase número 20 de inglés para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue. Antes de empezar con la clase, quería recordarles algunas fechas. Les había dicho que íbamos a tener una actividad como integradora y al final decidimos hacerla tipo cuestionario, que sería de práctica para el parcial, que es obligatoria. O sea, ustedes van a tener notas, como todos los cuestionarios que tenemos ahí publicados, pero esa nota es para ustedes. A nosotros lo importante es que vamos a poner a ver quién la hizo y nos va a servir para ver cuáles son, por ejemplo, cuáles son los ejemplos en los que hay más dificultad. O sea, para que sean sinceros y para que nosotros podamos retomar las clases antes del parcial, algunos puntos o algún tipo de casos, tenerlos en cuenta para que no estén en el parcial, justamente. Entonces, nosotros a partir de la pantalla de la plataforma PEDCO, podemos ver la participación en esos cuestionarios. Si hay una recurrencia en uno de los casos, tal vez sea uno o tal vez los dividamos y hagamos dos cuestionarios para que antes de las clases ustedes puedan lo hagan y a nosotros también nos sirva como registro de cómo están haciendo esa producción. Los tenemos que hacer en un formato distinto del parcial para que ustedes puedan tener ese feedback, esa retroalimentación de manera inmediata y vean si lo están haciendo bien. Entonces, se va a hacer o en el multiple choice o en algún otro de esos formatos, ya que si ustedes escriben en el texto, vamos a suponer la traducción, cambiando una palabra ya no da el resultado que se esperaba, sino es exactamente igual al que uno le pone como respuesta esperada, ¿sí? Y si no, no tendrían esa retroalimentación que nosotros queremos que tengan para que vean si van bien o mal. Entonces, bueno, el tipo de verbos sí va a estar para que ustedes elijan, pero lo que les pedimos es que lo hagan de manera consciente justamente para eso, ¿sí? O reconocer las frases verbales o ver el tipo de comparación, ¿sí? Así que, bueno, eso en cuanto a, en vez de tarea integradora, van a estar esos cuestionarios. La primera clase de consulta va a ser recién el 29 de julio, porque hay tres semanas de receso. Bueno, y también a partir de ahí tendremos, igual que la semana que viene, consulta los martes y jueves de 10.30, 11.30. No, el lunes 29, perdón, me equivoqué, esa es de la otra materia. La primera sería el martes 30, y también se va a mantener, los viernes era que tenía Mercedes, ¿no es cierto? Así que esto lo voy a corregir. Los lunes tiene Mercedes. Ah, los lunes, bueno, entonces está bien. Sí. La clase será, estoy confundida porque en la otra materia es los viernes, entonces. Entonces, el lunes 29, sería Mercedes, tendría la primera consulta, el martes otra vez, mantenemos los horarios de consulta, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, nos comunicamos. Mercedes está presencial y virtual, y las otras consultas son virtuales, pero también está Luciana, presencial, los martes. Entonces, bueno, ahora no sé cómo lo van a organizar, tal vez los martes sigas estando presencial en la consulta de 10.30. Después de las vacaciones, ¿empezaríamos las clases ese martes o no? No, 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 es solo consulta. Acá les pongo en el otro aviso. La primera clase será el 13 de agosto. Bien. Sí, porque nosotros tenemos finales, les digo las fechas, así esos días no va a haber consulta. El martes 6 de agosto tenemos un final, porque teníamos uno el 23, ¿no? Y ahora eso lo cambiaron. Y el martes 13. A ver, no, el martes 6, ¿y qué otro día era? Teníamos otro día más. Profe, los finales se corrieron también por la... No, sacaron una fecha, sacaron el de la primera semana. Bueno, ahora no tengo recuerdo, pero me parece que es la segunda, sí. Nosotros empezamos el 29 y tal vez ese martes 30 sea el final, no me acuerdo, pero dejaron dos semanas nada más. Creo que sí, que el martes 30, ese primer martes, o sea, el lunes sería la consulta y creo que el martes es la primera fecha de final y la otra el 6 de agosto. La primera clase es el 13 de agosto y el parcial es el segundo parcial, el 20, a la semana siguiente. O sea, de clase vamos a tener el 13, el 15 y ya después el parcial, ¿sí? El recuperatorio el 3 de septiembre, ¿sí? ¿Esto quedó alguna duda de esto? Yo después les confirmo, pero creo que los martes que no habría consulta serían el 30 y el que sigue sería el 30 de julio y el 6. Esos dos me parece, estoy casi segura, ¿sí? Y si no sería el 6 y yo sé que son dos semanas seguidas hay de finales. Pero bueno, ya les volveré a avisar cuando ahora después consulte bien con las fechas que nos dieron y corrijo esto cuando lo publique. Bien, entonces, lo que vamos a estar repasando, bueno, como dijimos, las funciones de ING, como les puse en la diapositiva de la clase anterior, la estructura nada más de la frase verbal, el tipo de comparación, si es de más o si es de menos. Si esos de más son comparativos, superlativos y si son comparativos y superlativos irregulares. Bien, los referentes los tendremos en cuenta, pero no se los voy a tomar, ¿sí? O sea, van a tener que ver cuando vemos esto, por ejemplo, si dice this one sería, o the former, o the latter, el primero, el último, the one, the other, uno y otro, ¿sí? El su, o sea, reconocer esto, tener en cuenta el género y el número a la hora de traducir, porque cuando tenemos el they, tenemos que saber si, o them, si es los o las, ¿sí? Esas cuestiones que hacen a la coherencia y a la cohesión, y cuando no estén entendiendo, fijarse a qué está refiriéndose, y en el caso de it, tener en cuenta si es, en ese caso, si está realmente reemplazando algo, o si es un sujeto vacío, algo que, que ocupa un lugar en la estructura, pero que no reemplaza algo que se dijo anteriormente, ¿sí? Pero simplemente eso, tenerlo en cuenta, para la traducción y para la comprensión, no va a ser un punto que les vamos a preguntar. Si los conectores, nada más que estas clases de conectores, aunque tengan otras y otro montón de vocabulario, serían estas clases y las categorías que tienen en el cuadernillo correspondientes a estas clases, y o sea, las palabras, que son las más comunes. ¿Qué tipo de preguntas va a haber en el parcial? Bueno, por ejemplo, ¿cuál es o cuáles son las frases verbales en el texto? ¿Qué tipos de verbos la componen? ¿Qué tipo de comparación es la frase marcada en rojo? ¿A qué grupo de conector pertenecen las palabras subrayadas? ¿Sí? Ese tipo de preguntas, ¿sí? Por ejemplo, en este texto. Acá tenemos uno nuevo. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, la primera. Dice, ¿cuáles o cuál o cuáles son las frases verbales? Acá. A ver. Has been, la primera. Muy bien. Has been informed, ¿sí? Termina en informed, ¿sí? Es una frase verbal compuesta. Muy bien. Verbo auxiliar más principal. Auxiliar, auxiliar más principal. Son dos auxiliares. Claro. Muy bien. ¿Qué otro verbo tenemos? El is. Muy bien. Verbo. Principal. 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 Muy bien. ¿Y hay alguno más? Hay otro is más adelante. Otro is en la... Otro is. Profesional en el is. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a la segunda pregunta. Bueno, sería la tercera acá. Dice, ¿qué tipo de comparación es la que está marcada en rojo? ¿El más importante herramienta? ¿El más importante herramienta sería la más importante herramienta? ¿Sería un comparativo? ¿Sería un comparativo? Superlativo. 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 Bien. Irrágulo. Irrágulo. No, no es irregular. ¿Sería la mejor o la más importante? Claro, es la más importante herramienta. Claro. Un superlativo de sustantivo largo. Claro, cuando está modificando el adjetivo, lo que es más no es la cantidad, no hay más herramientas, sino es la más importante, está modificando al adjetivo. Es el superlativo en este caso. Si hubiese estado most tools o most of the tools, ahí hubiese sido referido a la cantidad, la mayoría de, o sea, la mayoría en cantidad de herramientas, ¿sí? Acá no es irregular, no pertenece a ese lugar, sino que es el superlativo de adjetivos y adverbios largos. Muy bien. Luego tenemos las palabras, a ver, tenemos los conectores, ah, me faltó lo de las funciones de ING, ah, la primera la de ING era, perdón. La última dice los conectores que están subrayados. Tenemos as, ¿sí? Such as y or. De ejemplificación, los dos primeros. ¿Puede ser? A ver, ¿cómo sería? Ya. ¿Cómo? ¿Cuál sería el de ejemplificación? Such as. Bien. ¿Cómo se traduce? ¿Cómo puede ser? Bien, o tal como. Como o tal cosa. Sí. Después, y el as, ahí, ¿qué sería? Fíjense, porque no siempre, ¿vieron que as? Teníamos un apartado de as, que a veces era... Como de similitud, ¿sí? Otras veces era ya que, debido a... Otras veces era... También así podría ser como un ejemplo, pero acá, ¿qué sería? The idea of learning as a social process. Sería la idea del aprendizaje como un proceso social. Claro. Ahí lo está poniendo al mismo nivel, ¿sí? A veces era as, as, ¿se acuerdan? No es debido a... No sería una causa, sino que estaría planteando una similitud, ¿sí? No estaría dentro de las categorías ese, de las que vimos. Pero sí vimos los casos de as, ¿sí? ¿Y el or? De alternativa o elección. Bien. De alternativa o elección. Y tenemos los casos de ING. ¿Con qué parte de la oración está relacionado? Including. Con la segunda parte sería, con la noción del lenguaje. ¿Con qué elemento particularmente? Ahí para mí está después de la coma. Con la coma, claro. Y cuando está después de la coma, lo decimos... En infinitivo. Andoendo. Andoendo. Andoendo, excelente. Claro. Y cuando tenemos, dice, for human thinking and learning, ¿ahí qué función tiene ING? ¿Cosmodificador de human? Sí. A ver, pensalo. Claro. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué? Del pensamiento. De la herramienta más importante para el pensamiento humano. Y el aprendizaje, ¿sí? Bien. ¿Y meetings? Ahí tiene una preposición. ¿Pero qué tiene? Tiene S. Claro. ¿Y si es una S? Puede ser un sustantivo o un verbo. Es verbo. No. Cuando está después de ING, la S nunca es verbo. Siempre es sustantivo. ¿Sí? Entonces, ahí es un sustantivo núcleo. Y en cambio, reading, acá, ¿qué tenemos? Dice, upon es una preposición. Dice, with a colleague or upon reading professional literature. Y antes, después de preposición, ¿de qué sería? Claro. ¿Cómo sería? Claro. Upon es lo mismo que on. Es una preposición. ¿Sí? Bien. Bueno, sacando lo que les dije, esto de as, que por ahí no corresponde, como docente habrá preguntado, lo demás, preguntas así en el momento. Y no tanto de la traducción. Por ahí de la traducción es apenas algunas frases o fijarse, detenerse en eso. ¿Sí? Vamos a hacer una práctica con la segunda. A ver, no me acuerdo yo. Entonces, vamos a empezar por ING. Ahí puede ser al comienzo de una frase en definitivo. Bien. Puede ser. Fíjense que también, ¿qué otra cosa tiene? Fíjense cómo tiene. Esto, esto y esto. Claro. También es el sustantivo. O sea, también es sustantivo núcleo por eso. No la puedo ver, profe. No sé por qué. ¿No? Ay, ¿qué pasó? No, no la puedo ver a la segunda. Papá es el inicio. ¿El segundo texto? A ver. No lo puedo ver al segundo texto. ¿Y qué estás viendo? ¿Ves un espacio en blanco? El primero y un cuadro solo. Claro, el cuadro solo. Será por internet, no sé. A ver si actualizás ahí internet arriba. A ver. ¿Ustedes lo ven al segundo? Ah, no bien. ¿Qué empieza con training? Sí, profesor. A ver. Bueno. Entonces, a ver. Se fue, me parece, Mónica. Sí, salió. Tal vez sea que no se actualizó internet o se cortó justo ahí. Tal vez, porque si no. Bien. Tenemos entonces, vemos que acá tenemos una enumeración. Entonces, las tres están con ING, ¿sí? O sea, yo ahí pinté dos, pero las dos serían en lo mismo. Y tenemos la opción de elegir dos cosas, entre sustantivo o infinitivo, ¿sí? Bien. Y luego tenemos leading. Ahí tendríamos que ponernos un poquitito más, ver cómo viene el texto. Entonces, en vez de seguir con leading, vamos a ir a lo que está en rojo, que son iguales los casos. ¿Qué son? Comparativos, terminación, R. Sí, ¿qué serían esos comparativos? Es lo mismo que the most important. Ahí estás, Mónica. ¿Ahora lo ves? ¿Se te había cortado internet? ¿Se te había cortado internet? Sí, se me cortó. Ah, ¿ahora la ves? No, veo el de la Universidad Argentina. No sé. Ahí está. Ahora sí, ahora sí. Ah, bueno. Sí, ahora lo veo. Bien. Estábamos diciendo que esos INGs, si bien está al inicio, no es el caso de ese ING que está al inicio y que después le sigue una frase nominal. Sino que es, sí, es un sustantivo o un verbo en infinitivo, pero porque es la suma de tres acciones o tres sustantivos que están enumerados, ¿sí? Porque tenemos training, retaining, and recruiting. Sí. Y luego ahora estamos viendo los comparativos, que cuando termina se le agrega al adjetivo en no. Eso serían sustantivos núcleos. Claro, esos serían los dos, serían los verbos, los sustantivos núcleos o verbos en infinitivos, ¿sí? Y luego tenemos los comparativos, pero ¿qué tipo de comparativos? Esto, uno es cuando el adjetivo es de un tamaño y cuando es del otro. Acá en este caso es corto, porque tiene una sola sílaba, low. Entonces, se le agrega R. ¿Cómo sería, les podría llegar a preguntar, si en vez de ser lower, tuviese la palabra important? ¿Qué palabra aparecería? More y después than, generalmente, ¿sí? Como está acá. El than se mantiene. Bien. Si low es bajo, ¿cómo se traduciría lower, entonces? Más bajo. Más bajo. Y si no, ¿qué otra palabra tenemos para referirnos a algo que es más bajo? Generalmente se habla de los niveles. Short. No, 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 en castellano. Inferior. Inferior, ¿sí? Cuando decimos, cuando es higher, muchas veces es superior y lower, inferior. Entonces, vamos a empezar a traducir la oración que empieza con on average para ver qué situación tendríamos acá, qué opciones tenemos con leading, ¿sí? Average quiere decir promedio. Entonces, ¿cómo podemos decir? En promedio... ¿Las familias rurales o los? Sí. ¿Puede ser? Sí. ¿Las familias rurales? Sí. ¿Las familias rurales? Y ahí, ¿cómo sería el... El número, o sea, ¿cómo, qué es lo que tienen? ¿Cómo sería el bloque? Desde lower hasta... Rates. Rates en su campo. Hasta rates. Muy bien. Índices, ¿sí? Y attainment sería logros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen? Los índices. Bien. De logros. De logros. ¿De qué? Possecundario, ¿sí? ¿Y cómo son esos índices de logros possecundarios? Inferiores. Bien, o más bajos, sí, o inferiores. ¿Y qué otra cosa? Y ahí tenemos otro bloque. Y expectativas educativas más bajas o inferiores. Bien. ¿Para quiénes? Sus hijos. Bien. O sea, entonces tenemos que los padres rurales tienen índices de logros possecundarios, o sea, después que terminó el secundario, inferiores y expectativas educativas inferiores para sus hijos, ¿qué quiénes? Que familias. Que las familias en áreas suburbanas y urbanas. Perfecto. Y acá tenemos una coma. Entonces, ¿esa coma qué va a ser? Que sea en andoendo. Claro. ¿Por qué saco ese ING va a ser andoendo? Porque va a expandir la idea o me va a decir qué es lo que va a producir eso. ¿Sí? Esos índices, ¿qué van a producir? ¿De qué verbo viene el leading? Lear. ¿De guiar o guiar? Más que guiar. Dirigir. Sí, claro. Conducir, llevar. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? ¿Cómo podemos traducir eso? A aspiraciones educativas más bajas. Claro. Llevando aspiraciones educativas más bajas. En los jóvenes. O en la juventud. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿la función ahí de ING, cuál sería? Andoendo después de la coma. Andoendo después de la coma. Muy bien. ¿Qué verbos encuentran en este texto? Is. Bien, muy bien. En la primera. En la segunda. Have. Have. Sí. Bien. ¿Y en la tercera? Face puede ser. Muy bien. Face. 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 Esa veces cuesta verla, ¿sí? Los tres que son is, have y face. Verbos principales. Verbos principales. Verbos principales. Muy bien. Y después tenemos find también, ¿sí? Eh, muy bien. Eh, muy bien. Eh, bueno. En, seguimos con esto. A ver. Entonces, acá teníamos las traducciones que ustedes, pues, las pueden hacer para practicar. Y, eh, vamos a ver esta tarea. Esta la habíamos, eh, empezado y tenían, tenían ustedes la respuesta. Pero a ver si les generó alguna duda o algo. Y así seguimos con las otras dos. Seguimos con lo mismo. A ver. Acá esto ya lo habían hecho. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien. Eh, entonces ahí tenemos, por ejemplo, en rojo. ¿Qué tenemos? Un comparativo. Tenemos. ¿Ese? Bien. Tenemos the most headlines. Y después tenemos more than. ¿Tenemos un superativo? Mose es superlativo. Y more. Un comparativo. Un comparativo. Bien. El more ahí no está acompañando a ningún adjetivo. Se refiere a la cantidad, a la cantidad de años. Más de 40 años, ¿sí? Entonces, está dentro del grupo de los, del more como cantidad. De la parte de irregulares. Tenemos los ing. ¿Qué era el learning? El modificador de algoritmos. Bien. Generating. ¿Cómo? ¿Dana? Después del verbo. Bien. Después del verbo. Claro. Entonces, ¿cómo termina? Cuando está después del verbo to be. Ando en. Ando en. Muy bien. ¿Y learning? Sustantivo núcleo, profe. Claro. Sustantivo núcleo. ¿Y because of? ¿Qué tipo de conector era? Efecto causa. Muy bien. ¿Y cómo se traduce? Debido a. Debido a. ¿Y nada words? ¿Qué tipo de conector es? De explicación. Bien. De explicación. Y después habíamos identificado las frases verbales. ¿Sí? Una. La primera ya la vimos. Que era. Are generating. Que tenemos. ¿Qué tipo de verbos tenemos ahí? Un auxiliar y un verbo núcleo. Verbo principal. Bien. Luego. Have been. Have themselves been. Have been. Have been. Claro. Themselves está en el medio. ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Una frase. Se veía. Un vuelta auxiliar y principal. Bien. Y luego teníamos. ¿Qué otro verbo teníamos? Vamos a ver. Have. También. Have. Otra vez la misma estructura. Auxiliar y principal. En este caso, ¿cómo se traduce have en estos dos casos? Ha ido, ha tenido. Claro. Como ha o an. Y si hubiese estado como principal, ¿cómo se hubiese traducido? Tener. Tiene. Tener. Muy bueno. Y la última frase verbal que encontramos acá, ¿cuál es? Maybe aux. Bien. Y en este caso, ¿qué verbos tenemos? Modal auxiliar y principal. Bien. Modal auxiliar y principal. Bien. Y el otro, el último, sí, tenés razón. El último está. ¿Cuál es el último? La última frase verbal. Como verbo. Bueno, ¿quién quiere leer la traducción? A ver si, ¿cómo la hicieron? A ver si tuvieron alguna duda. De todas maneras, estaba en el, para que ustedes la vean. Pero, las distintas versiones que pueden hacer de esta. A ver. Esperen que voy a poner acá. Esto era lo que estaba marcado. Ah, esto está mal marcado. Porque tiene una parte que yo le había sacado. Y, así que lo voy a corregir. Y la traducción, ¿quién la quiere leer? Bueno. Sí, sí. Yo la leo, profe. No sé si se me escucha. Bueno. Dice, curiosamente, los algoritmos de aprendizaje automático que están generando la mayoría de los titulares, aprendizaje profundo y redes neuronales, han estado aproximadamente desde hace más de 40 años. Sí. Está bien, ese es. Sí. Los recientes y espectaculares logros de inteligencia artificial y su potencial disruptivo han surgido debido a refinamientos sofisticados de estos algoritmos. En otras palabras, se podría argumentar que actualmente estamos en la era de la implementación. Bien. Después, está agregado acá, yo le había puesto menos, para no complicar, o sea, más o menos, para ver el tamaño de lo que les voy a tomar, pero seguía un poquito más. Y dice, fíjense en el otro texto, ahí lo explica lo que es la era de la implementación. A ver qué dice. La era de la implementación. ¿Qué era means? Es en presente, ¿no? Sí. ¿Qué verbo era? Un verbo que lo vemos mucho. ¿Significa? Significa, o quiere decir. Que nosotros, will, indica futuro, ¿no? Sí. Ese adverbio que está en el medio lo podemos pasar adelante, que finalmente, y no es necesario decir nosotros, que finalmente. O veremos, 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 aplicaciones, en el mundo real, excelente. Muy bien, muy bien. Bien. Bueno, después tenían estos dos, ¿sí? Se los mandé ayer porque yo no me había dado cuenta que estaba tan apurada, que no me había dado cuenta que no le había pegado los textos que iban a hacer de tarea. ¿Los pudieron hacer? Porque se los di medio sobre la hora. Sí, profe, algo. Sí, profe. Y lo otro vino. No bien. Bueno. Bueno, si quieren, nos tomamos unos minutos y los vemos. Y yo, mientras tanto, les voy a publicar. Todos están conectados al grupo de Facebook o lo hago en las dos partes, en Facebook y en Petco? Porque le iba a publicar. Ah, bueno. Lo hago en Petco, les pongo en los avisos. Los otros textos que algunos corrigiremos acá y otros los harán de tarea. ¿Sí? Les voy a subir el PDF. Mientras ustedes trabajan en estos dos. ¿Sí? No van a estar con respuestas, ¿sí? Para que después en otro momento las hagamos. Así que les voy a subir y así van viendo los textos. ¿Puede ser? Buenísimo. Bueno, entonces, mientras trabajan estos dos, que sí les mandé el PDF. Esto les mandé en Facebook y en Petco, en los dos. Les mandé el PDF de estos dos textos cortitos. Ahora les mando otros. Gracias. 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 Course. Se me bloqueó todos los comandos de el mouse, todo no podía ni volver ni publicar ni volver hasta que hasta que tuve que apagar la computadora así que esto era acá estábamos no Cutein Unpen no 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 tenía otra manera de si no salía de la computadora ya le publico tengo Tengo acá todo, pero no podía manejar ni ninguno de los mouse, ni el mouse que está incorporado, se me había bloqueado todo. A ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Conectores. Sí. Sí. Después ven los ING, las frases verbales, los comparativos, los trabajan ustedes. Sí. Así que bueno, nosotros vamos a avanzar. De todas maneras, yo acá en la diapositiva tengo estos textos. Pero lo que no esté, lo dejamos de práctica. ¿Sí? Este es el texto que encontraron. Ahí yo estoy abriendo Petco para ver si... Facebook está... Estuve que apagarla porque no sé, se me había bloqueado toda la computadora. Necesita vacaciones. ¿El resto de la clase? Sí, profe, está el texto, ahí lo imprimí. Está el texto de ese computador. Ah, bien, bien. Bueno, listo. ¿Has cambiado de 10.000? Bueno, no. ¿Por qué llegas de 1.000? No. No, no llego. 1, 2, 3. Sí, no importa. Sí, profe, yo ya lo descargué de 6. Total, la blanca, capaz que sí. Bueno, entonces volvemos a este a ver si tuvieron tiempo de ver algunas cosas. Este es el que tenían de tarea, ¿no es cierto? ¿Estoy bien acá? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué me pueden decir de este texto entonces, del primero? ¿Qué decimos primero? ¿Conectores? ¿Por dónde? Lo que, lo que, por donde quieran empezar. Bueno, tres conectores. La primer clase. El primero es un conector de adicción. Bien. El segundo es 5. Es un conector de concesión. Perfecto. Profe, no se escucha nada. Puede ser. Porque hay otro... Mónica, ¿podés silenciar? Quedó abierto el micrófono de Mónica. Pobre Mónica, estás en recreo. No, ya te veo, estás en recreo. Me imagino que debe ser muy difícil para vos estar con la clase y en el recreo. Sí, seguimos. ¿Quién estaba? Estela, ¿no? Sí. Dispire había dicho que es un conector de concesión. Bien. Después, chachas, que es un conector de ejemplificación. Bien. Y, por exam, es un conector de también ejemplificación. Por ejemplo. Bien, gracias. Ahora, alguien más que siga con otro tema. Las frases verbales, ING, comparativos del primer texto. ¿Quién quiere seguir? ¿Agustina? Ah, Agustina me parece que no puede, ¿no? Jessica estaba hablando. Ah, bueno, dale, Agustina. ¿Con qué querés seguir? ¿Qué digo? Bueno, las frases verbales. Dale. ¿Cuáles encontraste? No sé si están bien igual. Bien, encontré should be en la primera, como verbo auxiliar. Si ya está solo el be, no sería auxiliar. Porque el verbo to be es auxiliar cuando no está siendo el principal, o sea, el que define la acción. Pero acá siempre el último es el principal. Ah, sí. No, dije igual, quiere marcar que principal. Modal. Claro, modal y principal. Bien, ¿qué más? Después marqué are now, ¿puede ser? Sí, are solo. ¿Are solo? Claro, now es un adverbio. Ahí tenía la duda. Now es un adverbio de tiempo, ¿sí? Quiere decir ahora. Ok. Bien. Después puse is, que dice, the reality is, y dije is. Bien, is, bien. ¿Qué otro más? Después, en la última, tenía la duda porque dice, to be unnecessary. No sé si ese es también. Sí, el verbo to be, unnecessary, no es un adjetivo. Pero be es un verbo, pero ahí no está. Al tener el to be, está en infinitivo, ¿sí? Es un verbo en infinitivo. Bien. No, hasta esa marqué nada más. Claro, teníamos el are, el primero que dijiste, después que había un is. A ver si lo encuentran, the reality is, ese ya lo dijiste, perdón. Un are, otro are más. ¿Dónde está el otro are? Después de qué sustantivo. Desaccesses. Claro, desaccesses, ¿sí? De estos éxitos. Bien. Ahí tenemos también, al estar solo es principal. Y después tenemos dos verbos más. El is, que está después de text, ¿sí? El is, que está solo, is short. Short es el adjetivo. ¿Y qué otro verbo? Contains. Contains. Muy bien. Muy bien, gracias. Ahora pasamos entonces a los ing. ¿Quién quiere? A ver. Jessica, Milena, Rocío. Así, participa. Los ing. Dale, Jessica. Los ing. A ver. El primero. Sí. ¿Puede estar sustantivo núcleo? ¿Te parece? A ver. A ver, no me recuerdo bien. A ver, vamos a volver. No te estoy diciendo porque esté mal, sino porque no recuerdo. No me parece en el momento. ¿Por qué queda? A pesar de. A ver. No, perdón. Ah, claro. Pero ahí, a pesar de qué. Yo no lo veo como sustantivo núcleo. Announcing viene de anunciar, comunicar, ¿sí? Ah, entonces, claro. Está el anuncio, pero sí. El anuncio de titulares había puesto yo. Ah, bueno. En ese caso sería. Pero, bueno, podría ser. A pesar del anuncio de titulares, ¿qué? Yo lo hubiese puesto como otra cosa. ¿Qué pusieron los demás? A ver, vamos a ver. Anuncian como un postmodificador. Claro, claro, como un postmodificador. Claro, a pesar de los. A pesar de los. De los titulares. ¿Cómo era? Sí. De los titulares que anuncian. ¿Qué anuncian? Sí. Sí, entonces, un postmodificador. Después, el otro. Espera, profe, que me haga hundido con entre que voy a escribir. Tenemos el otro. El otro es el reino. Tal es como. Fijate que están dos ahí. Son de la misma función porque coartenece a la misma estructura. Y ahí tenemos algo que es una, ¿qué? Sachaz, ¿qué era? ¿Qué dijo Estela que era Sachaz? Tal es como. Claro, ese es el conector. Ejemplificación. Entonces, ese conector de ejemplificación va a enumerar. Cuando nosotros tenemos al inicio de una frase o en una enumeración, ¿sí? Ahí tenemos un ING que encabeza. ¿Cómo puede ser? De dos maneras. Yo lo puse como. Ah, ¿queda como sustantivo o como en infinitivo? Claro. Porque ahí tenemos tales como leer textos e identificar objetos. ¿Sí? Esa es una enumeración. No están al inicio, pero tenemos inicio o enumeración. ¿Sí? ¿Vieron qué decía? Entonces, ese. Sí, entonces, siempre después del conector tiene las mismas funciones que cuando hay una preposición. No, 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 no. Acá yo digo que en un conector, este tipo de conector, Sachaz, va a dar ejemplos. Y los ejemplos siempre van enumerados. O uno solo o hay una serie de ejemplos. Acá tenemos más, tenemos dos, porque está el I en el medio. ¿Sí? Entonces, eso es inicio de frase. Por eso decíamos inicio de frase o de oración. ¿Sí? ¿Entienden? Porque ahí tenemos una enumeración. O sea, tenemos dos marcados que no serían los textos que se leen y los objetos que se identifican. Sino sería leer textos e identificar objetos o la lectura de textos y la identificación de objetos. Muy bien. Bien. Entonces, esos dos se dice que son sustantivos o infinitivos por estar al inicio de una frase. ¿Sí? Bien. Que es una enumeración en este caso. Bien. Nos quedaría, entonces, ahora tenemos verbo. Nos quedaría el better. ¿Qué viene a ser better? ¿Qué viene a ser better? Un comparativo. Bien. Pero no es corto. Este sí que, o sea, ¿de qué viene el better? Mejor, puede ser. Claro. ¿Cuál sería el adjetivo base? Humano. O sea, el adjetivo sería, ¿ves? Las herramientas son buenas. Sí, uno. Y ahora dice, las herramientas son ahora no buenas, son mejores. Mejores. Sí, o sea, el adjetivo de base es buena. Good. Es irregular. Está en la lista de regulares. Good, better es el comparativo y best es el superlativo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso? O sea, no cumple con la regla. ¿Por qué? Porque si hubiese cumplido con la regla, al adjetivo good le hubiesen puesto er. O también al adjetivo bad se le hubiese puesto er y no. Sin embargo, el comparativo de bad es worse. ¿Sí? Es otra palabra. Por eso se le dice irregular, porque no cumple con la regla del comparativo. Si bien good es un adjetivo corto, no se le agrega er, sino que se forma otra palabra. No sé, tengo silencio, no sé si entendieron, si vamos bien. Ahí me confundí un poquito. Ahí me confundí un poquito. Better está en la lista de los adjetivos, de los comparativos irregulares. ¿Por qué está en la lista de los irregulares? Igual que bad, igual que far, igual que latter. Porque no cumple con la regla. Porque la regla dice que en inglés, para comparar ya sea entre dos cosas o en un caso superlativo, un adjetivo corto se le debe agregar R a ese adjetivo o EST a ese adjetivo en el caso de superlativo. Y cuando el adjetivo es largo, adelante del adjetivo va la palabra more para el comparativo y most para el superlativo. Esa es la regla. Pero si nosotros tenemos el adjetivo good, que es bueno, no cumple con la regla. Porque para decir que, no decimos en castellano tampoco cumple con la regla, porque no podemos decir más bueno, decimos mejor. ¿Sí? Entonces, esa palabra mejor no está cumpliendo con agregarle ER al adjetivo corto. ¿Sí? Es otra palabra. Por eso está en el cuadrito de irregulares. ¿Sí? Eso quería... Bien, sí, sí, sí. Bien. Ahí. Bien. En cambio, fíjense en el otro texto. Tenemos stronger than. Ese es comparativo de más de adjetivos cortos. ¿Sí? Cumple con la regla. Porque cuando es de más la comparación, si es corto, se dice una manera... Si ustedes tuvieran que escribir el texto, tendrían que tener en cuenta si es corto, si es largo, para agregarle ER o para poner more adelante. Bien. Entonces, en este caso, strong, si bien tiene muchas letras, es un solo sonido. Es un solo golpeo, una sola sílaba. Entonces, es considerado corto. Se le agrega ER. ¿Sí? Este cumple con la regla. Bien. Entonces, en el segundo texto, a ver, recién había contestado Agustina. Quedarían sin hablar Rocío y Milena. ¿Quiere...? Pero, Fede, perdón. Sí. En el primero, no sé si Evaluating, como no estaba pintado ese ING. Sí. ¿Dónde está? Ahora sí. Al principio. Sí. Y yo, a ver, cómo... Ah, para la traducción. ¿Querés leerla, la traducción? A ver, ¿cómo te quedó? ¿Cómo me quedó esa frase? Ahí la leo. Dice, Adeba, además... Sí. Bueno, y él también, ¿se lee también? Claro. ¿Deberíamos tener cuidado? Deberíamos, sí. Deberíamos tener cuidado al evaluar. Claro. Como mi infinitivo. Claro, sí, ese buen también... ¿Cuándo evaluamos no puede ser, profe? ¿Cuándo evaluamos? También podría ser, sí. También queda bien, sí. ¿Cuándo evaluamos? Sí, podría ser. Sí, ahí no tenemos una regla. No está dentro de las funciones de ING que vimos. Lo mismo pasa, yo les decía, ¿se acuerdan cuando vimos ING con la palabra buy? Si bien tenemos más o menos que cuando está buy, podemos operar de no leer buy, decir ando, endo, a veces queda mejor decir al hacer tal cosa, ¿sí? Y ahí con el buen puede ser de las dos maneras. Cuando se evalúa, cuando evaluamos, porque está hablando de we, o al evaluar. Sí, sí, seguimos, seguí, Estela, leyendo. ¿La traducción? Sí, dale. Bueno, ¿cuándo al evaluar? No, ¿cuándo no? Debería, deberíamos ser cuidadosos o tener cuidado al evaluar. Al evaluar. Sí, o cuándo evaluamos, sí. O sea, que ese when... Puede ser cuándo evaluamos o al evaluar. Al evaluar, claro. Entonces, ahí sería, deberíamos tener cuidado al evaluar muchas de las dramáticas afirmaciones hechas por algunas empresas de inteligencia artificial y medios de comunicación. Bien. Vieron que ahí tenemos el made está como un postmodificador, ¿sí? Dice, the chromatic names made by, hechas por, ¿sí? ¿Sería un verbo ahí? Sí, está, pero es un postmodificador, o sea, está como adjetivo, como si hubiese, en vez de tener antes el made, está después, ¿sí? ¿Vieron cuando vimos postmodificación? Podía ser ing, que se leía que, o el ed, cuando era verbo regular, pero acá es pasado participio irregular. No decimos ha sido, del verbo hacer, decimos hecha. Bien, ¿qué más? ¿Sigo? Sí, sí. Bueno, después se diría, para empezar o para comenzar, a pesar de los titulares que anuncian que las herramientas de inteligencia artificial ahora son mejores que los humanos, en tareas como leer textos e identificar, yo ahí lo traduje como infinitivo. Infinitivo, bien. Como leer textos e identificar objetos en imágenes, la realidad es que estos éxitos, por ejemplo, cuando el texto es breve y contiene la insuficiente información requerida para que la inferencia sea innecesaria. Ahí me quedó algo incómodo. Sí. La realidad es que estos éxitos solo son verdaderos, solo son certeros, ¿sí? En circunstancias limitadas. Por ejemplo, me parece que te salteaste una línea. Sí, me parece que me... Ah, porque te faltó todo esto, these successes are only true in limited circumstances. Sí, esa parte no te la escuté. No, porque me la comenté. Ah, bien. Bien. Entonces, ahí retomamos. Entonces, identificar objetos en imágenes. La realidad, ¿sí? Es que... Sería, a ver, acá vamos, a ver, les marco acá. Ahí. La realidad, ¿cómo leemos eso? Mónica, ¿querés leerlo? La realidad. Sí. A ver, esta partecita. Esos sucesos. Bien. Son verdaderamente circunstancias limitadas. Solamente son verdaderos. Solamente. Son verdaderos en circunstancias limitadas. Son verdaderos en circunstancias limitadas. Por ejemplo... Bien. Sí, se te corta, Mónica, ¿sabés? Sí. información requerida que sea innecesaria. Sí, se nos fue cortando cuando ibas leyendo. Sí, se nos cortaba la comunicación. Por lo menos a mí, no sé si a ustedes. Sí, sí, sí. Se corta. Está re mal internet. El texto es corto y contiene suficiente información requerida para inferir que sea innecesaria o no. Para que la inferencia sería, ¿no? Para que la inferencia for inference to be, sea necesaria. ¿Se acuerdan que cuando teníamos un to, a veces le poníamos el que antes y entonces después lo conjugábamos? Porque si no sería para inferencia sea innecesaria. Nos queda mal. Sería para que la inferencia sea innecesaria. Bueno, ahí quedó la traducción. Pasamos en... Sí. ¿Cómo? Me quedó la duda. ¿Cómo arranca la segunda oración? ¿Querés leerla, Estela? A ver. Ahora. ¿Desde dónde? Para comenzar. Para comenzar. Dale. Entonces, para comenzar, a pesar de los titulares que anuncian que las herramientas de inteligencia artificial ahora son mejores que los humanos... Sí, sí, sí. No, 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 bien. Mejor que los humanos. En tareas como leer textos e identificar objetos en imágenes, la realidad es que esos sucesos, ¿habíamos dicho? Éxitos son. Sí. Son solo verdaderos en ocasiones limitadas. Por ejemplo... Por ejemplo, cuando el texto es breve y contiene la información suficiente requerida para que la inferencia sea necesaria. Innecesaria. 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 Bien. Profe, ¿en with qué función cumple ahí? No, porque el verbo es to begin with, se dice así, para comenzar, pero acompaña... O sea, hay verbos que sí, claro, porque hay verbos que siempre van acompañados de un adjetivo, de una preposición o un adverbio, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, bring about, es causar, take off, o sea, que se dicen verbos con partícula. Begin with, siempre es, para comenzar, ¿sí? To begin with, pero no es que para comenzar con. No. Ah, bien. 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 Entonces, el segundo dijimos Stronger. A ver, Milena y Rocío, que no las he escuchado, pueden hablar. Y Fabiana también vino ahora. Porque el resto, todos participaron. A ver, si quieren participar en los conectores, en los INGs. Profe, yo, sí, ahí. Estaba viendo los ING, pero no sé si están bien. Dale. El primero, que es Working. Sí. Yo lo marqué como sustantivo núcleo. ¿Y cómo te quedó la traducción? Ah, no, no llegué a traducirlo. Ah, porque para ver, una cosita, Rocío, para saber bien lo de ING, es más complejo que los conectores. Los conectores vos los ves y ya sabés, están dentro de una categoría. Pero ING, tenés que ver cómo viene, porque tenés que ver con qué está relacionado. Si fuese un sustantivo núcleo, fíjate ahí, tomás la traducción desde, vamos a suponer, computadora, y humanos. Claro, pensé que era sustantivo núcleo porque estaba hablando de las computadoras. Bueno, y entonces, ¿y cómo te quedaría si fuese a ver? Porque ahí está, fíjate. Una de las cosas es que, generalmente, una de las cosas, también otra pista, una de las cuestiones es que, generalmente, cuando un sustantivo es premodificador, por más que la traducción lo traduzcamos en el plural, muy pocas veces aparece en plural. Generalmente aparece en singular, ¿sí? Aparece como un adjetivo cuando es premodificador. Y ahí tenemos los dos que están en plural. O sea, lo que está enumerando son las computadoras y los humanos. Entonces, el ING está después de esos sustantivos. Sigue hablando de las computadoras y los humanos. ¿Qué pasa con las computadoras y los humanos? ¿Cómo sería ahí ese ING? Trabajan juntos. ¿Las computadoras y los humanos qué trabajan juntos? Me está diciendo, ¿a cuáles son? Está como diciendo algo más, algo más particular. No cualquier humano ni cualquier computadora, sino las computadoras y los humanos qué trabajan juntos. Eso está posmodificando, sigue calificando a esos sustantivos, pero esa calificación está después, ¿sí? Entonces, sería posmodificador, ¿sí? Ah, bien. ¿Coincide el resto con esa de working? Sí, por favor. Sí, yo lo había puesto posmodificador. Bien. Bien. ¿Y qué sería el using? ¿Qué pusieron? A ver. Yo le puse premodificador de inteligencia artificial. Y a ver cómo te quedó, Mónica. ¿En las competencias de los jugadores? ¿Dónde está? ¿En las competencias? Sí. ¿Los jugadores amateurs? ¿De qué? Eso es lo que no sé, el chis. De ajedrez. Ajedrez. Los jugadores de ajedrez. De ajedrez. De ajedrez. Ah, bien. ¿Los jugadores de ajedrez amateur usan la inteligencia artificial? No, no. No está como verbo principal. Ah. Es lo mismo usar, utilizar, pero no está como verbo principal. ¿Qué? Claro. El verbo sería han sido capaces. Entonces, fíjate dónde está en el texto acá, Mónica. Fíjate dónde está using. Tenemos. Vos tenemos. En las competencias, acá tenés un bloque. Mirá, te lo marco acá. Los jugadores de ajedrez amateur. ¿Cuáles jugadores? ¿Qué utilizan inteligencia artificial? Es postmodificador, no premodificador. Y el verbo, la frase verbal es have been. ¿Sí? Han sido. Claro, han sido capaces, ¿sí? Ese using lo pusieron, bueno, ahora lo vemos que es postmodificador igual que working, ¿sí? A ver, piensen un poquitito y después me contestan si este using también es postmodificador. Yo ahí lo puse como sustantivo núcleo, el último using. Bien, ¿sí? Bien, ¿sí? O como infinitivo. Claro, acá está relacionado en el tercero, está relacionado con el verbo involves. Entonces, es más complemento del verbo. Involucra hacer algo o involucra algo. ¿Sí? Pero con que pongan sustantivo o infinitivo está bien. No es necesario que sepan, o sea, cómo ustedes lo pueden resolver ahí. ¿Y el shifting? Yo lo puse al infinitivo, al inicio. Al inicio, definitivo, bien, ¿sí? O como sustantivo núcleo también, ¿sí? Y el developing, ¿con qué está relacionado? Con la preposición. Bien, entonces también, ¿qué puede ser? Infinitivo o sustantivo. O sustantivo. O sustantivo núcleo. Bien, muy bien. Bien, luego tenemos, for example, que ya lo hemos visto, que es un conector de... Ejemplificación. Ejemplificación. Bien. Bien, while, que a veces marca el tiempo, y otras veces, ¿qué hace? Contraste. Contraste. Y acá tenemos otro que es muy común, que es not only, but also. Como que compara, sería... No solo, pero también. No solo, pero también. Sino también. Sino también. ¿En qué grupo lo tenían a ese? A ver, fíjense. Not only, but also. Creo que de contraste. No sé si está bien. A ver, fíjense si están en grupo de contraste. Adición. Claro. Como I, como... Claro. Porque es cuando va a agregar a más información. No solo, por eso no espero. El batch espero y es de contraste. Acá va a agregar, no solo esto, sino además, o sea, sino también. O además de esto, esto, ¿sí? Entonces es de adición. Not only, but also. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿y qué hubo les quedó la traducción? ¿La alcanzaron a hacer? Faltan las frases verbales. Frases verbales. Ah, sí, frases verbales, perdón. ¿Cuáles tenemos acá? Can. Can puede ser uno. ¿Vieron que can nunca va solo? Can Beach. Ah, ahí está. Ahí está. ¿Por qué? ¿Por qué no va? No, es un sustantivo, quiere decir ajedrez. Ajedrez, bien. ¿Sí? El can es un verbo modal, por eso nunca va solo. Yo no puedo decir puede, o puedo, o pueden. ¿Qué? ¿Pueden qué cosa? Por más que en el medio tenga adverbios. ¿Sí? Siempre hacer algo. Sí, siempre hacer algo. Entonces, ¿cuál es el otro verbo? El principal acá es bit. ¿Sí? Bit. Bit. Bien. ¿Y después qué otra frase verbal tenemos? Has been able. Bien, bien. Ahí tenemos. Eso también le quería preguntar. Toda la, queda afuera toda la frase verbal. Has been able to be. Claro, able es un adjetivo. Para que able lo convierta en verbo, le agrego en adelante. Enable, que es capacitar. ¿Sí? Bien. Lo que pasa que, bueno, la frase verbal es acá, has been. Bien. ¿Sí? Y después. ¿Y el verbo principal cuál es? Able. Been. No, been. Able es un adjetivo. Ah, entonces, has been es auxiliar y el verbo principal, el been. Ah, ah, ah. Sí. En realidad, toda esa frase, have been able, es el presente perfecto, por ejemplo, de can. Pero vieron que los verbos modales no pueden, no pueden, no tienen conjugaciones en todos los tiempos verbales. ¿Sí? Bien. Bien, bien, que está como verbo principal. Ese por ahí a veces cuesta descubrirlo hasta que no hacemos la traducción. Y, ¿qué otro más? Complement. Bien. Ese también cuesta, sí, ahí está como verbo. Y hay uno antes también que cuesta, que también es verbo principal solito. Be. Bueno, ese está en infinitivo. Ah, está en infinitivo. Leads, que hoy lo vimos, que es un verbo que aparece mucho en los textos de educación. Que es con tú, se lleva, ¿sí? Y también. Bien, ahora, a ver cómo les quedó la traducción de esta partecita. La digo, ¿vale? La leo, profe. Bueno, dale, dale. No sé quién dijo. Yo, profe. Dale. Puse, por ejemplo, mientras que las computadoras pueden ahora fácilmente vencer a los humanos en ajedrez, las computadoras y los humanos que trabajan juntos parecen ser más fuertes que el trabajo a solas. En las competiciones, los jugadores... Los jugadores de ajedrez aficionados que usan inteligencia artificial han podido vencer no solo a las computadoras, sino también a los grandes maestros. Este enfoque implica el uso, ahí no sé, el uso de inteligencia artificial para mejorar las capacidades humanas. Bien. El cambio a la inteligencia aumentada guía a un énfasis en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial que complementan la cognición humana. Bien. Ahí teníamos algunas partes que te faltaron, me parece. Primero, cuando decimos, por ejemplo, a veces decimos mientras que, pero acá sería mientras, las computadoras. ¿Sí? Bien. O mientras las computadoras ahora fácilmente pueden vencer a los humanos en el ajedrez, entonces le sacaríamos el qué. Y ahí te lo contrasta con los otros. Las computadoras y los humanos que trabajan juntos parecen ser más fuertes, parecen ser más fuertes que si trabajan solos o... Para no hacer tanta repetición con el qué. Claro. O qué, el qué, y acá sería que seguiría de los humanos, o sea, el mismo workiness que los que trabajan solos. ¿Sí? Ese working, working, los dos están cumpliendo la misma función. Se están refiriendo a los humanos. No me acuerdo cómo lo pusiste vos ahí. Mientras que las computadoras pueden ahora fácilmente vencer a los humanos en ajedrez, las computadoras y los humanos que trabajan juntos parecen ser más fuertes que el trabajo a solas. Bueno, que el trabajo a solas. Bien. Pero después había otra parte. A ver, seguí la segunda oración. Había una parte que yo me perdí porque me... ¿Alguien hace algo? Bueno. ¿En las competencias? Sí, en las competiciones los jugadores de ajedrez, aficionados que usan inteligencia artificial, han podido vencer no solo a las computadoras, sino también a los grandes maestros. Bien. Este enfoque... ¿Sí? Este enfoque implica el uso de inteligencia artificial para mejorar las capacidades humanas. Bien. Seguimos. El cambio a la inteligencia aumentada guía a un énfasis en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial que complementan la cognición humana. Ahí está. No, no, sí, estaba bien. No, me había perdido yo. Está muy bien. Muy bien, sí. ¿Alguna diferencia, algo que quieran agregar, que tenga una versión distinta? Bueno. Vamos entonces. Ustedes van al texto que... A ver, ¿cuál era el que tengo yo acá? Este, bien. Entonces, vamos a dejar de... Y les voy a compartir. A ver, entonces vamos a hacer un ejercicio un poquitito más complicado. Y van a descubrir ustedes en los textos que les di para practicar. Vamos a ver cuáles son los INGs, qué función tienen. Ahora voy a compartir el otro texto. Textos para practicar. Ahí está. Después, cuando los corregimos, los vemos. Entonces, este no lo hicieron, ¿no es cierto? According to many studies. Este es el 1. Bueno, hacemos este, el 1. Tenemos, entonces, acá, subrayado como conectores AND y Feathermore. Hay comparativos, ¿sí? Hay ING. Ven las frases verbales, ¿sí? Y a ver si se acercan a la traducción de ese texto. Nos vemos en 20 minutos. 10 menos 10, ¿les parece? Buenísimo. Yo acá lo voy a ampliar. Así lo pueden ver. Bien. Ahí está. Ahí lo pueden ver mejor, ¿no es cierto? Lo mandé por Facebook y por PEDCO. Me dijeron que había llegado bien. Bien. Bueno. Bien. 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 Gracias. 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 avistan entonces después Gracias. 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 ¿Estamos corrigiendo este? Sí. Bueno. Milena, ¿querés hablar? No sé si podés hablar. Fabiana. Hola, estoy media complicada ahora para hablar. ¿Puedo leer en un ratito? Bueno, sí, sí. Cuando quieras. Yo para darles la oportunidad de participar y sacarse dudas. ¿Me escuchan ahí bien? Sí, sí, te escuchamos. Sí, sí. Bien. ¿Traduzco la primera parte? Bueno, dale. Si querés empezar por la traducción, dale. Bueno. Puse, de acuerdo a muchos estudios, la preparación escolar escolar parece ser un asunto o un tema muy crucial para el desarrollo académico de los niños y las niñas. Y ahí me reconfundí, porque, y para los investigadores, esa parte me confundí. Estuve un ratito ahí. Sí. Porque es el desarrollo académico de los niños y lo otro es aparte, ¿no? La investigación. Claro, y otra idea es ahora, sí. ¿Qué pasa con los investigadores? Los investigadores que ven a la escuela, o sea, perdón, los investigadores que ven la preparación escolar como, y ahí también me confundí, pero puse como la posesión de habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior y la vida. Bueno. Bueno. Bueno, esto tiene que ver con algunos temas. Primero, cuando nosotros decimos que, sí, o está el that, o está implícito, pero estaría siendo un post modificador de investigadores, ¿no? Bien. Entonces, volvamos a la traducción de la primera parte. ¿De acuerdo o según...? Bueno, according to, yo lo puse ahí en... Está ahí, después ustedes van a ver en el PowerPoint que está en negrita, porque acuérdense que esa frase es una preposición que se dice de acuerdo con o según, ¿sí? ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Entonces, no me acuerdo cómo empezaste. A ver, vamos a ir hasta ahí. Sí, de acuerdo a muchos estudios, o de acuerdo con muchos estudios... Muchos estudios, sí. Ahí empezó. De acuerdo con muchos estudios, algo que se agrega, y ahí empieza la oración. ¿Qué sería? La preparación escolar... El escolar parece ser un asunto muy crucial para el desarrollo académico de los niños y las niñas. Bien. Eso es una idea, ¿sí? Sí. Ese AND va a sumar dos ideas, ¿sí? De acuerdo con esto, hay dos ideas que son... No es que es de los niños y niñas y de los investigadores. Claro. Sino que... ¿Y los investigadores qué hacen? ¿Y los investigadores ven la preparación escolar? Claro, ven. No es, ¿y los investigadores qué ven? Está diciendo algo de los investigadores. Sino que ese view ahí está como verbo. Sí. Son dos oraciones, son dos oraciones unidas por i. ¿Sí? Bien. Entonces, ese i, lo que está haciendo ahí... Vieron que siempre los observamos a ver qué es lo que está sumando. Suma dos oraciones dentro de una misma. ¿Mm? Entonces, tenemos que de acuerdo a muchas... De acuerdo con muchos estudios o según muchos estudios, readiness sería la buena predisposición también, puede ser el aprestamiento que le dicen escolar, ¿sí? Parece ser un tema muy crucial para el desarrollo académico de niñas y niños. Bueno. A esa situación, o sea, los investigadores ven u observan, ¿sí? ¿Qué observan los investigadores? La preparación escolar, ¿cómo? O sea, ¿qué no? O sea, ¿qué no? Observan a la preparación escolar, observan algo. Y lo que está seguido del verbo observar es school readiness. ¿Cómo la ven a la preparación escolar? Ese as está funcionando como, ¿sí? Está dando la similitud como a los niños, o sea, la preparación escolar está vista por los investigadores, como los niños, ¿qué tipo de niños? ¿Qué poseen? Claro. Ahí sí va el qué. ¿Sí? Ah, ok. Pero igual yo le he puesto eso, puse los investigadores ven la preparación escolar, ¿cómo? Ah, ahí. Claro, pero cuando lo leíste dijiste, los investigadores que ven la preparación escolar, ¿cómo? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. ¿Ven algo? No es que ven qué la preparación escolar, ni qué ven la preparación, sino ven la preparación escolar, ¿cómo? ¿Cómo qué cosa? Como a los niños que poseen, ¿sí? O como niños que poseen. Bien, habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para el éxito en la escuela y para el aprendizaje posterior y la vida. Bien. Y ahí podemos decir que later podría ser el aprendizaje posterior o el aprendizaje y la vida posterior, futura también puedo decir. O sea, que later puede estar modificando a los dos. Ah, ok. Sí. ¿Sí? Bien. Son pequeñas cosas, pero si no, o sea, para que cuando lo vayas leyendo también se vaya entendiendo, ¿sí? Bien. Es eso. Nada más. Sí. ¿Puede ser también para más tarde aprender y vivir o no? Bueno, sí. Sí. Ahí life es vida, ¿no? Pero está bien como una, para más tarde, para el futuro, para el aprendizaje y la vida futura también, ¿sí? Bien. ¿En esta oración qué encontraron? ¿Qué encontraste, Milena? En esta primera, en esta, sí, es una sola oración. Bueno, lo del principio que lo había marcado como una frase de acuerdo a, y bueno, después to be, como la frase de... ¿Cuál es la frase verbal ahí? A ver. Es el sim. Sim es el verbo, ¿sí? Sim. Siempre el sim le sigue el infinitivo, le sigue el to, ¿sí? Parece. Ese no está puesto entre los verbos modales, igual que el necesita, pero el verbo parece y necesita tiene la misma estructura. Son, siempre va a ser, necesita hacer algo o necesita algo, parece algo o parece hacer algo, ¿sí? Y tiene el sims y el needs to, ¿sí? Ahí llevan esa estructura. El sims es un verbo ahí principal. ¿Y cuál es el otro verbo, dijimos, en esta oración? Que no está tan fácil, porque generalmente lo vemos como sustantivo, es... El view. El view. Muy bien. Y los ing, entonces dijimos, possessing, ¿cómo que está? Está posmodificando a children. Children. Bien. Bien. ¿Y learning? Learning está como sustantivo. Sustantivo núcleo. Bien. Un conector que podríamos tener ahí sería and, por ejemplo, ¿sí? El... El... Cuando dijimos que está sumando dos oraciones, ¿sí? El que sería de adición. Bien. Pasamos al otro, entonces. A la otra parte. ¿Quién la quiere hacer? Rocío, Fabiana, Dana, Jessica, Stella o Mónica. La segunda parte, donde empieza Feather Mall. Eh... Dale o... Yo, profesor. Dale, Jessica. Sí. Bueno, Jessica. Después equipo, Estela. Además, el más reciente estudio cree que los programas escolares con apoyo del gobierno no deben establecer metas de educación preescolar. Le había puesto también ya. Student Readings. Que sean apropiados para la edad y el desarrollo de los niños registrados en los dominios o campos que son esenciales para ellos. Bien. Bien. Y un rol también es matriculado, ¿sí? Bien. Eh... Bien. Entonces, ¿qué encontraron ahí? A ver... Eh... ¿Alguien tiene alguna diferencia con esto? Yo puse ahí más debe o debe establecer porque es un modal. Claro. Entonces, ¿cuáles serían las frases verbales que encontraron? A ver, Jessica, que sería ahí. Después vemos a ver si tiene alguna diferencia. Eh... Cree. Yo puse esa, más estable... Sería believe. El primero, bien. Verbo. Verbo principal. Bien. Y después, eh... Deben establecer must establish. Sí. Un modal y un principal. Bien. Y no sé si hay, ah, que sean, are. Hay dos are, ¿sí? Uno es are appropriate y are essential, los dos verbos principales. Bien, Estela, ¿qué pasa con latest studies? ¿Qué sería eso? Un superlativo. Bien, bien. El superlativo. ¿Cómo lo lees a eso? Yo le he puesto los últimos estudios. Claro, porque latest tarde, latest serían los últimos. Bien, muy bien. Bien, este estaba en la lista de irregulares, pero justamente esta parte no es irregular, porque cumple con la regla. Lo que sería irregular que del mismo adjetivo late a veces aparece last, ¿sí? Porque latest sería el último hasta ahora. Y last es el último, ¿sí? Por ejemplo, last weekend, el fin de semana pasado. ¿Sí? Pero latest studies, los últimos que quieren decir que sigue esto actualizándose. Está la idea de que se siga actualizando. Y acá sí sería, no sería irregular acá. Estaba en ese cuadrito. ¿Y Feathermore, qué sería, Estela? Es un conector de adición, además. Muy bien. Este también es muy común y a veces difícil de reconocerlo, ¿sí? Este conector de adición. No tenemos ING en esta parte, ¿no? No, profe. Bien. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo. Tenemos tiempito. Lo podemos ver algunas cosas juntos, si les parece. A ver, es medio largo. Vamos a ver la primera oración. A ver. O en vez del segundo, pasemos al tercero, que es cortito. ¿Eh? Ahí está. ¿Lo ven ahí? Sí, bro, sí, bro. Bien. ¿Qué quería decir Aweanés? ¿La conciencia fonológica sería? Bien, la conciencia fonológica. Muy bien. Es, bueno, ahí tenemos el primer verbo. El primer verbo. Bien. Es que... Una colección... Bien. ...de habilidades. Sí. ¿Qué contribuyen? Ahí puede ser un verbo. Contribuyen. Muy bien. Contribuyes el otro verbo. A la lectura temprana. Bien. ¿Y ahí qué sería Reading? Lectura es sustantivo en un idioma. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ahora pasamos a la segunda oración. ¿Quién quiere leerla? Dentro de este... Del punto tres, ¿no? Sería... La leo yo, profe, si quieren. Dale. Acá tengo hinchada, pero no sé si van a ver. El más básico nivel sería... Claro. En el nivel más básico. En el más básico nivel. En el nivel más básico. ¿Qué sería eso que tenemos ahí? Una... Superlativo. Superlativo. Bien. ¿De qué? De... De mayor, de aumento, sería de... Claro. Y de adjetivos largos. Aunque parezca cortita, tiene dos ilas. Porque es basic. ¿Sí? Bien. Por eso lleva most. Bien. Entonces, en el nivel más básico. Y ahí tenemos un... Este... Este se referiría al nivel, ¿o no? No. Un referente se referiría... No, no, no. Vas a ver. Al nivel. Bueno, sí, sí, pero no lo traducimos, quiero decir. ¿Sí? Acuérdense que no se traduce. Claro, es definido. Claro, se define... Bien, se define o es definido como... Como una sensación del lenguaje, sería... En el nivel fonético. Fonológico, muy bien. ¿Cómo es el lenguaje sensitivo? No, no está como adjetivo. Está como la sensibilidad del... Claro, como la sensibilidad al lenguaje. O sea, lo que estamos definiendo... Sería el lenguaje en el nivel fonológico. Claro. ¿Qué es lo que está reemplazando entonces eso? El verbo sería is, ahí. Bien. Is defined. ¿Sí? Is defined. Entonces, en el nivel más básico, esto, o sea, ese it, que no lo traducimos, ¿qué sería? Dijimos, la conciencia fonológica. ¿Sí? La conciencia fonológica, bien. Claro, entonces sería, en el nivel más básico, se define como la sensibilidad a la lengua en el nivel... A la lengua. O al lenguaje en el... O al lenguaje en el nivel fonológico. Bien. Bien. Muy bien. Profe. Sí. Perdón. Ahí la frase verbal sería is defined. Claro. ¿Y qué tipo de verbal? Auxiliar y principal. Muy bien. Sí. Auxiliar y principal. Y la tercera oración, ¿qué encontramos? Ahí dentro del tres, número del tres. ¿Cómo decían? ¿Cómo empieza la traducción? A ver, no sé si Fabiana puede, quiere o alguien más, así todos participan. Rocío, Dana. Muchos estudios. Jessica. La que empezó con Bení. Sí. Sí, sí. Muchos estudios han respaldado este rol. Bien. Su rol. El it's es su. Su rol en... Predicción temprana... No. ¿Cómo sería? Predicting sería predicción. Y ahí vamos a ver, justamente tenemos que definir. Predicting, tenemos un ING, y cómo lo relaciona, ¿con qué lo está relacionado? Muchos estudios han apoyado su rol. ¿Puede ser en la predicción temprana de la lectura? La predicción no es temprana. La lectura. O sea, bien. En predecir los logros. Temprano. O el logro de la lectura temprana, ¿sí? Entonces, ING, predicting, está relacionado con IN, en predecir o en la predicción. ¿Sí? Sería infinitivo o sustantivo después de la preposición. En cambio, reading, ¿qué está haciendo? Premodificando. 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 Premodificando achievement. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, el bloque sería Early Reading Achievement. ¿Sí? Predicting queda fuera, si es un infinitivo en predecir, queda fuera porque está relacionado con la preposición. Y luego tenemos el otro bloque, que el núcleo es Achievement, que es logro. Entonces, en predecir el logro de la lectura temprana. ¿Sí? O también alguien podría haber dicho el logro temprano de la lectura. Me parece que es de la lectura temprana, pero bueno. ¿En qué? En ambos. Claro. Podemos decir, cuando tenemos, ahí tenemos un conector. ¿Sí? Tenemos. Sería el tanto. Dice, bien, tanto, ¿en qué? Opaca. ¿Pero en qué? ¿Cuál es el núcleo? En el lenguaje opaco, opaca o transparente. Claro. Tanto en el lenguaje opaco, como en el transparente o en ambos los lenguajes opacos y transparentes. ¿Sí? O sea, pueden decirlo de las dos maneras. Y ahí ese both and siempre va a aparecer cuando se va a agregar. Es de adición. ¿Sí? Y va a haber dos situaciones o dos aspectos que se suman. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo quedaría todo? A ver, ahora de una. Muchos estudios. Muchos estudios han apoyado su rol en achievement. ¿Era logros? En los logros. ¿Pero cuál era primero? En predecir los logros de lectura temprana en ambos o, ¿cómo era la otra traducción? Tanto. Tanto en, sería. Tanto en el lenguaje opaco y transparente. Como en el transparente. Cuando decimos tanto, decimos como. ¿Sí? Bien. Tanto en los lenguajes opacos como en los transparentes. Muy bien. Bien. En la otra, ¿quién? A ver, Fabiana, querés, Jessica, quieren comenzar con el análisis del 4. Dale, Jessy. Sería, los investigadores han descrito. Sí. El desarrollo de habilidades fonológicas. Bien. ¿Será? Sí. La dificultad sobre. De, sería. La dificultad de. La dificultad de. Task, no sé qué es. Tareas, de las diversas tareas. ¿Sí? Sí. De las diversas tareas. Bien. ¿Qué encontramos ahí? A ver, ¿qué frase verbal tenemos? Las frases de verbal serían have, describe, describe. Tenemos un conciliario principal. Bien. Bien. Y después no tenemos otra cosa ahí. Y luego, en Adams, a ver cómo sigue. Adams ha establecido niveles de. Complección, no. Complejidad. 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 Complejidad para. Y ahí, fíjate cómo es el bloque. Para tareas. Bien. Aguárenes, nunca me acuerdo qué es. Conciencia o conocimiento fonológico. Tareas de conocimiento. De conciencia fonológica. Desde. Bien. Ahí, fíjate. Tenemos easier y después tenemos more difficult. ¿Qué serían esos dos casos? Un comparativo. Termina en er, ¿no? Claro. Y el otro. ¿Qué diferencia hay entre decir easier y more difficult? Uno es corto y el otro es largo. Claro. Uno está aplicado en adjetivo corto y el otro en adjetivo largo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Desde el más fácil al más difícil. Desde las más fáciles, porque está hablando las tareas. Entonces, ahí tenemos que agregarle el las. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta cuál es el género y el número de las más fáciles a las más difíciles. Perfecto. Muy bien. Bueno, después les quedó, bueno, teníamos esta, la primera que era más larga para analizar. Esta. Y después tenemos estas tres últimas son de tarea que ya no tiene la respuesta. Vamos a ir a la primera, a la 2, ¿sí? Que estas ya tienen más o menos marcados en el PowerPoint que yo les voy a compartir, o sea, en el PDF hecho del PowerPoint. Estas están analizadas. Y las últimas tres las vamos a corregir cuando empecemos las clases el segundo cuatrimestre, junto con la observación que vamos a hacer de los cuestionarios. Que van a ser cortitas, pero como para visualizar algo, ¿sí? Las tareas nunca las chequeamos, pero sí el cuestionario podemos verlo. Así que ese cuestionario, les decía que va a tener un carácter de obligatorio en el sentido de que nos va a servir de registro a nosotros. Si lo hicieron, no lo hicieron. Y para observar cuáles fueron las dificultades que observaron, tanto en la traducción como en el análisis de frases verbales, conectores, comparativos e ING. Que por ahí el de ING es el más complicado. Entonces, terminamos. Sí. ¿Ese es otro cuestionario que hay ahora? No lo puse todavía, sino que yo les decía al inicio de la clase que vamos a sumar dos cuestionarios. Estos los de ahora no los estamos controlando, pero porque incluso algunos de estos que les sumé ya vienen de otros años. Entonces, están registrados otros estudiantes que están en la plataforma. Pero sí, los que vamos a hacer nuevos, nos vamos a focalizar, no sé si vamos a hacer uno o dos, tal vez hagamos, lo dividamos en dos para que sean más cortos. Pero sí, ahí les vamos a decir, cuestionario obligatorio o una cosa así, para que nosotros a ver si podemos ver. Ustedes acá siempre vienen a la clase, bueno, el grupo que está ahora. Pero a la hora de rendir hay otras personas que no pueden cursar, que miran el video, pero que, bueno, que por ahí nosotros necesitamos saber por dónde andan, ¿sí? Para justamente ir ajustando. ¿Sí? Vamos muy bien en el tiempo, estamos bien con los temas, pero yo voy rápido, me parece, más que otros años, también porque tengo una participación muy reducida de estudiantes que están muy aceitados y que van muy bien, todo muy bien. Pero, bueno, queríamos ver un poquitito, a ver, que no haya ninguna sorpresa al momento del segundo parcial, ¿sí? Así que, bueno, les súper agradezco a todos los que participan y que van muy bien con las tareas. Pero es importante que se animen también, justamente las clases son para presentar las dudas, las inquietudes, las dificultades, lo que hay que reforzar. Y otra cosita que también les quería comentar es que estamos avanzando con el profesor de Colombia en ese trabajo final, que va a ser el trabajo final del cursado para los que promocionan, pero, bueno, también para que todos participen en la clase. Así que el primer encuentro va a ser en agosto, a fines de agosto, después del parcial. Y ahí vamos a hacer la presentación. Yo voy a hacer un esquema, pero sería importante que participe en la mayoría también, ¿sí? Porque, bueno, en la clase no tenemos de las 19 estudiantes que van cursando, que han quedado cursando, la participación no es muy masiva. Sería importante que en esas tareas de intercambio cultural se organizen de alguna manera como para estar. La primera va a ser de presentación, así que vamos a presentarnos desde nuestra universidad, cómo es, dónde está ubicada, el nombre de nuestra universidad, la carrera en la que están, ustedes mismos con sus datos para anotarse en un grupo, que sea con estudiantes de acá y de Colombia, y después ir trabajando sobre textos, sobre un tema que van a ir eligiendo y con consignas que vamos a ir avanzando en el segundo cuatrimestre. Ese segundo cuatrimestre vamos a, algunas de las clases van a estar destinadas a este encuentro con estudiantes de una universidad de Colombia. Y el único día que nos coincide con esas clases por el horario, hay dos horas de diferencia, ya tienen dos horas más temprano que nosotros, entonces sería a las 10 el encuentro, ¿sí? El primer encuentro va a ser el 27 de agosto, el martes 27 de agosto, a las 10, ¿sí? Así que después tenemos un segundo encuentro el martes 17 de septiembre, el tercer encuentro sería el martes 29 de octubre, ahí ya estaríamos cerrando, y en noviembre, el 19 de noviembre y el 26, ahí ya serían las presentaciones de ustedes, ¿sí? Primero vamos con algunas consignas. Y eso lo vamos a ver también ahora en el segundo cuatrimestre. Así que, bueno, sería importante que este receso también lo utilicen para venir a clases de consulta, aquellos que no han podido venir a clase y participar si les queda alguna duda de todo esto. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? Buenísimo, y el parcial es el 20 de agosto, ¿no es cierto? ¿El segundo parcial? Claro, el segundo parcial, yo les voy a apuestar al principio, la clase, la primera clase, el martes 20, sí, ahí les vamos a dar los horarios y todo, ¿sí? Pero el parcial va a ser así de esta manera. Después, o sea, posiblemente lo hagamos individual, ¿sí? Vamos a ir llamando de a una, esto, ir haciendo la traducción de alguna parte, reconocer las frases verbales, analizar los ING, los conectores y las comparaciones. Buenísimo. Si quieren, para cerrar, hacemos este último, el dos lo vamos haciendo juntos, y les quedan los otros de tarea, más los cuestionarios que todavía no los subimos. Bueno, quiere que empiece, el dos. Dale, dale, sí, sí. Sería el objetivo principal del proceso de preparación. Sí, de preparación, de aplicamiento, sí. Es, bueno, ahí sería la primera frase verbal. Muy bien. Proveer a los niños y niñas una transición fluida. Suave, sí, suave, sí. A primer grado. Sí. Al primer grado. Y, por lo tanto, puede ser... Sí, y así, y así podemos decir... Bueno, ahí sería un conector. Y así. Bien. Y acá tenemos esta frase que yo les había dicho que era complicada, que la vamos a analizar en el segundo, ya en el tercer parcial, que es, is thought to be. Entonces, decimos, y así, o y por lo tanto, podría ser también, is thought pasa adelante, se piensa que, sí, la escolarización de preescolar, y ahí después conjugamos, es importante. Es importante. Sí. Entonces, se piensa que la escolarización preescolar es importante, así quedaría. Claro, y así se piensa que la escolarización de preescolar es importante, ¿para qué? Otra vez, para la transición suave hacia eso. Claro. Hacia él. Hacia ella, que sería la... Muy bien. Bueno, y ahí dice, entonces, sería un is thought, sería una frase verbal. Claro. Y el is thought es la frase verbal ahí principal, bien. Y entonces, eso va adelante, ¿sí? A la traducción. Bien. ¿Hasta ahí? No, no, y que ahí tenemos un ING para analizar. Ah, el ING está, pre-school, schooling. Sí, schooling. ¿Qué sería? Sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo, muy bien. Y el DAS, ¿qué dijiste hoy vos te dijiste? Ah, el conector. Bien. Por lo tanto. Por lo tanto, así, ¿sí? ¿De qué es ese conector? ¿Qué está marcando? Ese es... ¿De consecuencia? Claro. Muy bien. De consecuencia. Perfecto. Muchísimas gracias. Vemos la segunda oración. A ver quién quiere. Esta metáfora es muy común en los trabajos de investigación. Y no se dice en la luz, sino se dice a la luz, ¿sí? Light. In the light of. A la luz de las afirmaciones anteriores. Sí, anteriores, expresadas anteriormente, ya citadas, ¿sí? Bien. No sé quién quiere. Mónica, no sé. Milenas, Rocío, Dana, Jessy. Seguiría en este proyecto. Perfecto. Sí. We, nosotros. Bien. Eso no es necesario que lo traduzcamos, sino que lo ponemos, claro. El will es futuro y ahí, en el futuro, incluimos el nos. Entonces, a la luz. Claro. Muy bien. Presentar una introducción corta. Bien. About era. Acerca de. Acerca del rol de la escuela, no, de la preparación escolar. Sí. Para. No, from es desde, hasta. Desde. Ah, desde Jardín de Infante hasta la escuela primaria. Sí. Una lista. Bien. Brief, ¿qué significaría? Breve. Una lista breve de algunas de las mejores. Ahí, fíjate. Va, es largo. Ese bloque es muy largo, ese bloque de lectura. ¿Desde dónde va? De most hasta herramientas. Claro. Entonces. Las mejores herramientas de comunicación. No es mejores. Mejores es best. Ahí, most era. Fíjate cómo sería. Las herramientas, ¿qué? Empezar de atrás para adelante. Las herramientas, ¿herramientas de qué? De comunicación, información. Y conocimiento tradicional. Claro, sería. Las, eh, eh, serían las herramientas de comunicación e información. Podría ser más. A ver si te sale ahí cómo podemos decirlo. Más. Ay, no. ¿Cómo pueden decir ahí? A ver. Más bien conocida sería web o. Pero no sé cómo. Sería herramientas. Podría ser las más conocidas. O las más conocidas herramientas también, ¿sí? Tradicionales. O las más conocidas herramientas. O las herramientas de información y comunicación más conocidas y tradicionales, también podemos decir, ¿sí? Más conocidas. Bien. Bien. Que seguiría después de tools que son usadas para. Muy bien. La detección de, ¿cómo era? La preparación. La preparación. La preparación. La preparación. De estudiantes de jardín de infantes. Bien. Y no, 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 no. ¿Se acuerdan cómo era? Está un conector, era ese. Que implicaba propósito. Podía ser con el propósito de o para. Bien. O con el fin, puede ser también. También, con el fin de. De tener un. Una transición. Austante. Es un adjetivo ahí, ¿sí? Es un premodificador, es un adjetivo. Es muy común este adjetivo, que quiere decir sobresaliente, excelente. Algo que se resalta. Austante es resaltar. Una transición que resalte, sería. Sí, o excelente, sobresaliente. Sobresaliente en el siguiente grado, sería. Al, al. Una transición al siguiente, al grado siguiente. Bien. Entonces, ahí tenemos. The most well known. ¿Qué sería eso? Cuando tenemos most, ¿qué es? Un comparativo. Superlativo. Un superlativo. ¿De qué? Adjetivos, adverbios. Largos. Largos. Bien. Las frases verbales dijimos que eran, will try, dijiste vos. ¿Qué tipo de verbos son? Principales. Will, ¿qué es? Will era en futuro, ¿verdad? Sí, pero es un verbo modal, ¿sí? Ah, modal. Modal y principal. ¿Y qué otra frase verbal encontraste? Que justo la nombraste vos ahí. ¿Qué empezaba con qué? ¿Qué? El are. Claro, are used, ¿sí? Entonces, una manera de hacer la postmodificación de las herramientas es con el that, después. Herramientas que son usadas, ¿sí? Ahí tenemos la frase. El that más el verbo. El verbo are used, ¿cómo sería? Modal principal. Auxiliar principal. Auxiliar principal. Bien, bien. Y después ING no tenemos, ¿no? ¿Acá? No, era ausentio, que dijo que era un adverbio. Ausentio, un adjetivo. ¿Y cómo está ese adjetivo? ¿Cómo funciona ese adjetivo? Porque el adjetivo puede estar después de un verbo o como qué. Está premodificando a transición. Claro. Acá está como un adjetivo premodificador. Muy bien, ¿sí? Muy bien. No sé si, ay, bueno, in order to, que yo les dije, ¿sí? Acuérdense de esa, que es para, que es de propósito. Bien. Luego, entonces, tenemos de tarea, estas las hicimos y nos queda las 5, las 6 y las 7, que no están las respuestas en el PowerPoint, para, las vamos a corregir en el primer día de clase, ¿sí? Así que, bueno, que tengan un muy buen receso. Vacaciones, preparación de exámenes, muchos éxitos. La semana que viene, o ahora me quedo en consulta, y la semana que viene también tenemos consulta, ¿sí? No tenemos exámenes. Así que los 3 días. Y después comenzamos el 29 de julio. Yo creo que puse agosto, me parece. Era de julio. El 29 de julio comenzamos con, a ver, ¿cómo puse? Sí, puse de julio. Sí, puse de julio, sí. Sí, el 29 de julio sería la primer consulta, el lunes. Y después, el martes, creo que, no me acuerdo. Ahí, ahora les voy a chequear cuáles son las mesas, cómo quedaron las mesas de finales, para avisarles qué día. No tenemos consulta porque tenemos finales, ¿sí? Pero después sería martes y jueves. Si no hay finales, de 10 y media a 11 y media. Seguimos con los horarios de consulta. Así que, bueno, si cualquier duda, la primera clase, ¿cuándo es, entonces? Y ahí en el PowerPoint, yo ya le, eso también lo puse, porque la primera clase será el 13 de agosto, el martes 13. Tenemos esa clase, el 13, el 15, y el 20 ya es el parcial. Así que comenzaríamos corrigiendo esta tarea, ¿sí? Que esos tres textos breves que les dejé. Y también uno o dos cuestionarios especiales para el parcial, que todavía no compartimos en PEDCO, ¿sí? Que ya lo vamos a compartir, les avisamos cuando estén compartidos. Buenísimo, profesor, muchas gracias. Bueno, descansen mucho, la verdad que excelente el curso, anda muy bien, bárbaro, vamos. Yo lo que estoy preparando ahora, a fines de agosto del año pasado lo di. Me asusta un poco, les decía, que vayamos también tan rápido. Pero bueno, la respuesta es siempre excelente, así que bueno, cuanto uno más pueda darle, mejor, ¿no? Que avancen más. Así que bueno, muchas gracias por todas estas clases compartidas. Muchas gracias a vos, profe. Felices vacaciones. Feliz vacaciones. Feliz vacaciones. Chao. 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 Chao.